Mi idea hoy es traer a ustedes un poco de un trabajo clínico que yo vengo realizando, pero sobre todo yo quisiera hacer un análisis de este material en función de una teoría que fue elaborada o fue desarrollada por este grupo de investigadores uruguayos que fueron pioneros en los estudios con los bebés en Uruguay, que han dejado una producción teórica y científica de enorme valor para la clínica, el cuidado y la educación infantil. Y también marcaron de una manera muy importante nuestra comprensión sobre las relaciones tempranas entre los bebés y cuidadores, así como los factores de riesgo para el establecimiento de estas relaciones. En este grupo se participó desde el inicio el psicólogo y psicoanalista Víctor Guerra, a quien me voy a amparar en algunas de sus proposiciones, particularmente en relación al ritmo. Es una teoría que ustedes van a encontrar en este libro, que consiste en la traducción de su trabajo de tesis doctoral, que se realizó en Francia bajo la tutoría de Bernhard Goels. En este trabajo, en este libro, Víctor Guerra define una serie de funciones del ritmo en la subjetivación y la creación. Y la tercera de ellas, que es la que me interesa acá, es configurar una de las primeras formas de inscripción de la continuidad psíquica. Él toma este concepto del ritmo como constitutivo de una base de seguridad, y a partir de ahí elabora una noción que él denomina ritimicidad conjunta. Es decir, un ritmo común que permea, atraviesa el vínculo entre madre y bebé y crea las condiciones intersubjetivas para el encuentro con el objeto. En este punto, Víctor Guerra retoma un trabajo de investigación que es de los años 80, del cual nosotros contamos con esta publicación. Es un libro, ¿no? Quien cursa en psicología del desarrollo conmigo lo trabajamos, este material. Y en él, Víctor Guerra, él encuentra, o este grupo de investigadores, encuentra dos formas de ritmo en las relaciones entre madre y bebé. La primera es un tipo de ritmo interactivo que tiene variaciones rítmicas que mantienen al bebé alerta, activo, en un juego compartido. Y por otro lado, ellos encuentran también un ritmo básico que es regular, con pocas modificaciones y rupturas. Es utilizado para amacar y hacer el bebé dormir, muchas veces acompañado con la voz en las canciones de cuna. Mientras el ritmo interactivo está relacionado a la alternancia entre continuidad y discontinuidad, el ritmo básico produce un movimiento de fusión que Víctor Guerra denomina de envoltura rítmica, que tiene la función de calmar y transformar los estados de desplacer del bebé. De cualquier manera, en ambos modos, el ritmo es un factor que articula el plano interpersonal y los procesos de subjetivación en el plano intrasíquico. Entonces, en este sentido, envolverse rítmicamente es una de las premisas del encuentro con el objeto. Tanto del baño sonoro, que emana de este entorno maternante, como en el establecimiento de una forma de comunicación originaria, como un espejo, que es tanto táctil, involucra el tacto, como el sonido. Así como Inés, yo también quisiera trazar un origen, un momento originario más bien de esta relación rítmica. Y acá voy a pasar a ustedes una ecografía de las seis semanas del embarazo. En este momento, un grupo de células del embrión ya empieza a emitir algún tipo de señal eléctrica que, con la ayuda de una ecografía, se puede, digamos, escuchar, así como hicimos. Y este es uno de los primeros indicios, entonces, de la existencia de una otra vida dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, creo que acá es un momento inaugural de esta tarea del bebé, como decía Julia Guerra, del bebé como un creador de madre. Yo agradezco acá, inclusive, a la colega Virginia Sosa, que me dio este insight también sobre esta experiencia de la escucha del corazón del embrión. De cualquier manera, este envoltorio rítmico prenatal es amodal, es decir, cuando la madre canta, el bebé o el feto percibe no solamente el ritmo de la canción y los picos prosódicos de la voz, como también las vibraciones de la columna vertebral, los movimientos del diafragma y de todas las otras partes del cuerpo. Hay una redundancia, entonces, entre el sistema auditivo y táctil. Cada canal sensorial se activa en pulsaciones que son compartidas, de tal modo que los sonidos y las variaciones de presión en la piel son percebidos por el bebé de una forma coordinada. Entonces, es en este sentido que el sonido cardíaco produce en los recién nacidos un efecto que es notoriamente calmante. Pero, por otro lado, también es interesante que las caminatas, los bailes, los cantos de la madre van organizando, entonces, una primera forma intersensorial de ritmicidad que envuelve y contiene al bebé, organiza el flujo de estímulos, los estados de placer y desplacer. Y esto, probablemente, otorga a la ritmicidad una cualidad muy relevante a los procesos de constitución psíquica. Y, posiblemente, esto nos ayuda a entender también el autismo, en el sentido que Víctor Guerra lo denominaba como un trastorno de la estructuración arcaica. De tal forma que las, digamos, características conductuales arítmicas o asincrónicas, que, bueno, como Inés ya muestra muy claramente en el video que exhibió, ya en los movimientos generales del recién nacido, que tienen la apariencia de una desorganización rítmica, pero que implica, entonces, estar afuera del tiempo compartido subjetivamente con el otro desde los primeros momentos de la vida. Yo acá no quiero, no pretendo utilizar el ritmo como una especie de hipótesis etiológica, sino más bien ubicarlo, entonces, en estos primeros momentos de la constitución del psiquismo en la interacción con el otro o el cuidador. Mi idea, entonces, es utilizar este concepto para analizar, entonces, una experiencia clínica que es un grupo terapéutico, un taller de música. En este grupo participan niños con problemas graves del desarrollo con edades de entre cuatro y nueve años. Algunos de ellos tienen diagnóstico de autismo y otros no tienen diagnóstico y otros tienen algún tipo de sospecha. También se proponen actividades en torno a la música, las sonoridades, el movimiento, utilizando juegos musicales variados e improvisaciones. También se explora la mediación a través de canciones, tanto aquellas infantiles tradicionales como otras contemporáneas y otras que son compuestas específicamente para el grupo o para un niño en particular. El caso que yo voy a tratar acá, brevemente, es el caso de Matías, que es un niño de cinco años. Él nace en Alemania, en realidad, es una familia de origen alemán. Y la sospecha de que algo no está bien con el bebé se hace por partir de una amiga que recomienda la consulta con un especialista. Sin embargo, a pesar de los informes, el diagnóstico de autismo es recibido por esta familia con rechazo y desconfianza. Y ante la precoz facilidad con la escritura, los números, las medidas, los temas científicos, esta familia defiende entonces la idea de que el niño sea superdotado. Cuando Matías ingresa al jardín, sin embargo, él evita la compañía de los niños. Está siempre alejándose o deambulando por el espacio. Muchas veces llora, presenta pocos momentos de juego simbólico. Y algunas actividades que son, presentan una característica muy ritual, como organizar las sillas, contarlas, escribir con tiza en el piso las actividades de la semana, del centro. Yo conozco a Matías en una situación de presentación, de entrevista, y luego lo invito al momento siguiente a participar del taller. Sin embargo, cuando lo encuentro en la sala de espera, él está sentado al lado del padre, ojeando una revista, y lo invito al taller y él me ignora. El padre me dice, con una expresión claramente avergonzada, me dice, bueno, él solo va a salir de ahí cuando termine la revista. Y es de hecho lo que sucede. Cuando él finaliza la lectura, lo invito y él me acompaña. Sin embargo, la situación que se da en el grupo es similar a la que vemos ahí en esta ilustración. Él se sienta de espaldas para el grupo, tocando un xilofón. Y la idea del final, así como en la revista, se muestra como algo muy problemático en la participación de Matías. No porque exactamente que él no pueda tolerar el final, y digo acá el final de cualquier cosa, en realidad. Puede ser el final de una canción, puede ser el final de un rollo de hilo, es porque podemos identificar que el final presenta una dificultad de coordinación de movimientos con los demás. Entonces, por ejemplo, en esta situación acá del taller, nosotros acá estamos haciendo una ronda parados, y yo propongo terminar la canción con todos agachándose. Entonces, ustedes ven que él tiene un retraso en acompañar el movimiento. Entonces, en la ilustración del medio, él está parado mientras estamos ya sentados. Esto es un obstáculo muy frecuente a la inserción de Matías en dúos con los pares, y de forma general reduce la satisfacción del grupo con la performance de las actividades. Además, Matías también frecuentemente está por largos momentos mirando inerte la nada o algún rincón de la sala, un reloj, la ventana. Y en un momento, por ejemplo, luego de tocar la canción, él se vuelve hacia mí, pero en lugar de comentar algo de la canción o de aparentemente estar disfrutándola, él simplemente me dice 10 centímetros, casi como si estuviese midiendo alguna parte del instrumento. De cualquier manera, el trabajo con las canciones es un punto de partida para el tratamiento de Matías, y acá nosotros exploramos mucho las codas, el final de las canciones, que así como en las sinfonías, las composiciones orquestrales, la coda tiene esta función de otorgar una resolución y una dramaticidad a la pieza. Muchas veces con estas pausas que anticipan el final de la canción. Por ejemplo, en una canción que es un programa de la tele muy conocido y muy apreciado por los niños, en la cual hay un personaje que se baña durante el dibujo, nombrando partes del cuerpo, nosotros usamos este recurso, porque la canción termina justamente con esta frase, ahora se terminó. Es como él tiene que pasar por todas las partes del cuerpo hasta finalizar la canción. Pero también es el momento donde nosotros usamos una estrategia de imitación y de coordinación de los gestos para lograr entonces una coreografía compartida que marque las partes del cuerpo. Esta expectativa en el silencio que anticipa el final es lo que parece que le gusta o disfruta y en este momento de finalizar él siempre manifiesta una gran expresión de alegría y de disfrute también. Progresivamente estos recursos van siendo utilizados en el taller y él rápidamente empieza a involucrarse cada vez más en las actividades, a compartir las experiencias con el grupo y eventualmente presenta estas situaciones como nosotros estamos bailando y efectivamente en esta oportunidad logramos finalizar todos juntos agachándonos al mismo tiempo. Si bien, digamos, desde nuestra perspectiva Matías sigue enfrentando muchas dificultades cuando termina el tratamiento con nosotros, el grupo aparentemente tiene un impacto positivo en su relación con los demás, particularmente con los pares, tal como confirma en una reunión de cierre con el equipo del Centro de Educación Infantil al cual él asiste también. Al final, entonces, ¿de qué ritmo estamos hablando? No solamente el ritmo de las canciones, esta es una foto que tal vez ustedes conozcan de la playa del museo, y acá me llama mucho la atención la senda peatonal, cómo nosotros podemos identificar ahí una forma rítmica en la cual están dispuestos el piso, así como los barcos al fondo. Y esto me interesa también particularmente porque, así como Inés Catón había mencionado hace poco, esta idea de que el objeto se presenta al bebé mediante la voz, yo creo que incluso en esta situación nosotros también podemos identificar un movimiento rítmico de la voz. Ella, de una manera muy poética, comenta que como las olas del océano, la voz forma la orilla entre el sujeto y el otro, pero yo remarco que esta forma siempre es rítmica, como un siendo y viniendo infinito, tal como en una canción muy conocida de Lulú Santos. El ritmo, por ejemplo, está presente incluso en la forma como se dan las gripes, las enfermedades, año tras año, pero no solamente es un sinónimo de la repetición y de la regularidad, como también es algo en torno al flujo y al movimiento. Es así entonces que la propia raíz de la palabra ritmo en griego, que es la palabra reos, significa justamente la corriente, el flujo. Y acá yo quisiera plantear la propuesta de que el autismo podría ser pensado también como una forma de suspensión o interrupción de este flujo, una forma de envoltura que yo denominaría de arritmo, arritmos, que es la palabra en griego también que condensa el sentido del número y de la cantidad, de aquello que ya no fluye, de aquello que no se mueve, que no cambia, por lo tanto puede ser analizado y estudiado por la ciencia, por ejemplo, la aritmética. Entonces acá es interesante que el propio Matías tenía una gran preferencia por estos temas estáticos, el número y la ciencia. Pero el trabajo terapéutico termina convirtiéndose entonces en un trabajo rítmico, una ritmopea, un arte de producir un buen ritmo, de construir frases ritmadas, tal como es la fina artesanía del tiempo de los músicos antiguos, griegos y latinos. En el caso de Matías, entonces esta apertura al otro está justamente en la diferencia o la secuencia entre los movimientos que son imitados y coordinados, que son una especie de fábrica de lo común del grupo, pero también de las codas, de la sorpresa asociada a la espera, a la llegada al otro, a la pérdida del ritmo y a la sorpresa tal como se da también en los juegos de está y no está que fueron estudiados por Daniel Marceli, que es otra referencia importante de Víctor Guerra. Yo quisiera solamente finalizar planteando esta posibilidad de comprender entonces que el ritmo debería ser entendido dentro de una dimensión biológica. Inclusive acá, por ejemplo, tenemos una gráfica que muestra la sincronía entre los latidos cardíacos entre madre y bebé y que es muy interesante como vemos el contacto entre ellos produce un acompañamiento de tal forma que el corazón de cada uno se acompaña los cambios del ritmo y de la frecuencia cardíaca del otro. Y esto se da en un fragmento de segundo cercano entonces a casi menos de un segundo. Y acá yo quisiera como finalmente terminar planteando esta idea utilizando esta metáfora del corazón porque esto recupera la idea del encuentro como un acorde. Entonces es una percepción que es muy antigua de un artículo de Grodec de 1917 donde él encontraba entonces en la palabra cor corazón la armonía entre las pulsaciones de uno y del otro. Entonces esta ritmicidad conjunta este ritmo en común es lo que permite la comunicación tal como dice Anzié que esta comunicación significa entrar en resonancia vibrar en armonía con el otro. Entonces agradezco inmensamente la atención de ustedes y cierro por acá. Bueno podríamos dar entonces la palabra a Emma ahora que haga su intervención. Muchísimas gracias Emma desde ya. Bueno primero que nada ¿se escucha bien? Sí. Bueno primero que nada agradecer muchísimo Daniel por la invitación por esta oportunidad de este panel que me parece lindísimo me gustaron mucho me parecieron excelentes las presentaciones de Inés y la tuya muy claras y además muy profundas. Bueno yo voy a hacer algunos algunos este comentarios desde otro lado quizá que creo que nuestras nuestras presentaciones de modo que se complementen ritmo como conexión temporalidad y creación bueno después de escuchar los dos trabajos que ponen el lente como muy cerca muy cercano a la filigrana intersubjetiva o de relación con el otro primordial sería desde la perspectiva de Lacan que toma Inés y aún siendo psicoanalista he pensado comenzar mi comunicación con una perspectiva holística del ritmo creo que es algo que también trajo de alguna manera Daniel cuando nos muestra esta foto de la Rambla de Montevideo una perspectiva holística es algo que sostiene que los sistemas físicos biológicos sociales mentales deben ser analizados dentro del conjunto del que forman parte también podría considerarse una perspectiva ecológica al tomar en cuenta la relación entre el ser humano y el medio ambiente la vida es consustancial al ritmo como hemos visto desde sus inicios y se despliega en el universo donde desde las galaxias a los procesos más ínfimos de la naturaleza tienen movimientos cuyos ritmos se entrelazan en sintonía en este sentido diría que la frase de Inés respecto de que el feto en el ítero es como un astronauta en el espacio se me nió muchísimo a esto es feto y espacio estos ritmos constituyen los parámetros espaciotemporales en los que estamos inmersos los organismos vivientes desde el nivel celular hasta los sistemas que los animan tienen ritmos la respiración el latido cardíaco el flujo sanguíneo las ondas cerebrales el parpadeo el caminar la relación sexual los ritmos vitales no se detienen hasta la muerte y tienen una frecuencia determinada que cuando se altera nos dicen que algo no anda bien los cuerpos sincronizan con los cambios rítmicos del planeta el ritmo estacional el ritmo diario circadiano día y noche el ritmo lunar que incluyen las mareas son señales de tiempo que permiten la supervivencia de la vida en la tierra los ritmos biológicos están adaptados genéticamente y sincronizados con los ciclos geofísicos no como reacción a lo exterior o fruto de un aprendizaje sino como anticipación del cambio externo por otro lado y como parte de esos ritmos la naturaleza produce su propia música aún hoy no se conoce exactamente el origen de la música producida por los seres humanos pero no es difícil imaginar que la recreación de los sonidos surge de la propia cavidad sonora y de la naturaleza que deben haber tenido una influencia decisiva la música combina el ritmo con la melodía y la armonía generando respuestas emocionales intensas y variadas la del viento en los árboles la lluvia la tormenta los ríos que produce un bosque un conjunto de insectos y la expresión musical que configura el canto de los pájaros la producción de ritmos musicales es la expresión artística más antigua un paso decisivo de la naturaleza a la cultura pero este pasaje a la cultura no debe hacernos olvidar nuestros orígenes y la determinación profunda que tienen los ritmos naturales en nuestro existir viendo la importancia enorme que tiene el ritmo para acoplar y regular a todos los seres vivos en su conexión con el entorno entonces podemos aquilatar la dimensión de cuánto puede afectar a los autistas sus disritmias o su arritmia como decía Daniel otro aspecto importante ligado al ritmo son los trastornos sensoriales en el auditivo en lo auditivo la hipersensibilidad lleva a no tolerar los ruidos y realizar ruidos propios para no oír otros sonidos la hiposensibilidad lleva al gusto por los dedos los sonidos externos y propios a gran volumen o la necesidad constante de envoltura musical dificultades en el proceso auditivo central traen como consecuencia dificultades para identificar interpretar y organizar la información auditiva sensorial recibida incluida la voz humana en este punto me parece importante decir algo de mi forma de entender el autismo hoy en día en cuanto a la etiología sostengo la importancia de erradicar falsas oposiciones biología ambiente cuerpo psiquis psicoanálisis neurociencias en base a argumentos y desarrollos de investigadores contemporáneos lo único que es posible afirmar es que el autismo resulta de una combinación singular multifactorial que varía en distintos tipos de casos lo que surge de las neurociencias actuales que estamos programados para no estar programados es decir para recibir la influencia del ambiente y de la intersubjetividad de ellos concluimos que podemos hablar de autismos de configuraciones etiopatogénicas heterogéneas donde a pesar de la evidencia de alteraciones neurobiológicas que afectan la interrelación con el ambiente no hay un autismo preformado desde el organismo ya que no existe un marcador biológico que lo defina de ahí que se vaya gestando un perfil altamente individual en cada caso podemos decir que los trastornos del espectro autista dan cuenta de una vulnerabilidad biológica compleja que impide la adecuada recepción de las respuestas del ambiente y que hacen del mismo un elemento frustrante y abrumador esto lo planteaba Inés en esto de cuán invasivo resulta el otro pernino autista el niño no puede utilizar el ambiente para su crecimiento socio-afectivo retroalimentando las dificultades de base o sea que yo entiendo que los hallazgos de las neurociencias no se contraponen con la importancia del víctulo humano para lograr la evolución de estas dificultades tampoco se contraponen con las construcciones teóricas y paralíticas que desde otra perspectiva intentan explicar cuáles son las peculiaridades de la constitución psíquica en el autismo creo que Inés habló justamente algo de esto sin embargo no podemos trabajar terapéuticamente con estos niños partiendo de la premisa de un inconsciente producto de la represión para el trabajo terapéutico en los tratamientos intentamos construir un psiquismo y en los casos más graves casi inexistente en su no diferenciación de los somáticos la evolución muestra que el logro de esa construcción a pesar de sus dificultades resulta posible dado que Daniel e Inés han aportado estas perspectivas teóricas que pueden iluminar la práctica clínica por ejemplo la importancia de la musicalidad de la voz del terapeuta para movilizar el circuito pulsional entre sujeto y objeto como entrada al campo del lenguaje tal cual lo planteaba Inés yo voy a tomar voy a mencionar porque me parece importante algunos aportes de las neurociencias que a mi modo de ver esclarecen esto que antes era puro enigma en el autismo o donde a veces se ubicaba la causa en las carencias del ambiente el enigma que está siempre presente en lo humano es decir la alteridad la sexualidad el inconsciente etcétera serán siempre en el marco pero yo creo que este enigma no se obtura por reconocer aspectos que podemos decir desde una perspectiva lacaniana para seguir a Inés pertenecen a lo real del cuerpo pero que nos muestran los límites intrínsecos del niño con autismo para devenir sujeto entonces hay investigaciones relativas a los ritmos del cerebro que nos muestran que estos ritmos están alterados el lenguaje que resulta de la sintonía de diferentes zonas del cerebro acoplando ondas que generan las neuronas lo que vemos es que diferentes tipos de ondas como las asociadas al habla la capacidad de aprender conceptos y la sintaxis están alteradas en los TEA y citando a Benítez y Murphy diría que si consideramos el lenguaje como una música podríamos decir que en el autismo existe una falta de armonía en el lenguaje y por lo tanto suena mal por una alteración en los instrumentos de la orquesta otra investigación por ejemplo nos muestra la supresión de los llamados ritmos mu del cerebro el ritmo es la expresión de la actividad eléctrica oscilante que se registra en las zonas motoras centrales del cerebro al suprimirse en el autismo cuando se observan o realizan actos motores propios por el otro en esto intervienen las neuronas espejo afectan la relación social del aprendizaje y como último nombraría que Franz Halber ya en el 59 descubrió que los animales pierden la ritmicidad cuando se lesiona el hipotálamo y recientemente en los niños con autismo se observó que el hipotálamo es de menor tamaño ¿verdad? que en los niños que no presentan ningún tipo de trastorno entonces como decíamos antes creemos que estos hallazgos que es importante conocer no se contraponen al hecho de que el vínculo con el otro es fundamental como regulador el diálogo corporal introduce ciertos ritmos a través del tono del cuerpo del adulto que sostiene e interactúa con el bebé y de esta forma modula las emociones compartidas el sustrato tónico precede en el embrión a la inervación sensitiva y al movimiento dirige el mecanismo respiratorio y más tarde la emisión de la voz es decir que el tono es el sustrato rítmico de la vida creo que acá me uno bastante con la presentación de Inés también para decir que para comprender la relación madre-bebé el concepto de diálogo tónico de a Julia Guerra a mi entender tiene una importancia enorme porque anuda lo rítmico corporal que es la base del movimiento como señalaba Inés es esencial el movimiento en el inicio de la vida todo es movimiento lo anuda es decir con las emociones y el intercambio primario con el otro este diálogo tónico es para mi la base de la construcción subjetiva intersubjetiva enlazando cuerpo y psiquis de la vida creo que me alegré mucho de que Inés también lo tome porque no ha sido suficientemente destacado en el psicoanálisis este aporte de a Julia Guerra que sí toma mucho la psicomotricidad la voz por otra parte yo creo que también es un aspecto privilegiado que bascula en un borde entre el cuerpo y lo psíquico porque requiere de la caja resonancia del cuerpo y se dirige al otro acá está esta pulsión invocante ¿verdad? a través del espacio que separa los cuerpos para dar soporte al lenguaje la voz es lanzada hacia el otro dando cuerpo a la palabra y creando comunicación cuando hay otro que recibe el mensaje y lo significa la madre o cuidador del niño con autismo encontrará grandes dificultades para lograr esta ritmicidad conjunta y esa comunicación vocal con su bebé y estas experiencias frustrantes no siempre pueden ser superadas esto provoca disritmias adicionales a las de origen neurológico en el vínculo entre la madre y el niño autista la introducción del ritmo musical mediada por el vínculo con otro es una prolongación del ritmo de los cuerpos en relación en el caso que trae Daniel el niño no puede acompañar al grupo como parte de esa dificultad de sintonizar con los ritmos externos el trabajo con los ritmos musicales es muy pertinente porque además es una vía facilitadora del acoplamiento del niño con los ritmos de la vida en general y con los cuerpos que ya hemos descrito antes o sea que la posibilidad de disfrute y goce del mundo que lo rodea involucra también a la naturaleza como fuente de regulación y armonización bueno para concluir puntualizaría algunos aspectos esenciales del ritmo para la vida cívica uno es el tiempo el ritmo es lo que permite interiorizar el tiempo la alternancia presencia ausencia que atraviesa todas las experiencias con los objetos y el mundo hace posible la anticipación y por ello la confianza en la vida y en la relación del propio ser con los otros y con el mundo otro punto es la conexión desde la perspectiva holística del ritmo que he desarrollado antes podemos metaforizar el ritmo como una espiral que atraviesa el cosmos e introduce su compás en la naturaleza y en todo lo vivo desde lo más amplio al mundo de las partículas el ritmo sería el latido del universo en el cuerpo y en el ser otro aspecto es la apropiación subjetiva es necesario otro cuerpo para que esa resonancia pueda ser incorporada y significada es necesario otro para que los ritmos vitales esenciales se establezcan de forma armoniosa y un vínculo que permita la co-creación de ritmos el ritmo de los primeros sonidos derivará en la musicalidad de la voz que da encarnadura al lenguaje el ritmo de los movimientos será la trama de los intercambios del juego y así sucesivamente las distintas dimensiones del ritmo se irán entrelazando en cada sujeto y configurando una modalidad rítmica personal para Lecourt los códigos del lenguaje verbal y de la música son tejidos diferentes de sonidos y silencios que yo agregaría como pares antitéticos configuran también un ritmo sonido silencio la apropiación subjetiva de los ritmos implica transformación la posibilidad de crear los propios ritmos y variarlos de acuerdo a los estados anímicos y las situaciones vitales y por último la creación también este crisol de ritmos del mundo de los vínculos del cuerpo y la psiquis dará origen a las producciones artísticas resulta más evidente en la poesía la música la danza pero el arte en general está imbuido de ritmos como veíamos en esa imagen de la rambla de Montevideo que era una imagen visual plástica o sea que si no hay ritmos el arte no resuena en nosotros en especial la música es la creación humana que en ausencia de una cualidad visual logra movilizar emociones y dar vida a estados psíquicos no representados en forma casi instantánea esto se debe a que el ritmo que caracteriza la música se origina en el dominio de la cavidad sonora corporal es un origen respiratorio es de un origen respiratorio vocal auditivo táctil que son elementos más primitivos que lo visual la música nos conecta con ese latido cósmico que nos constituye desde algo más visceral que la imagen configurando una banda de Moebius donde lo exterior se hace interior y viceversa por ello en los niños autistas introducirlos en los ritmos permite abrir una vía de conexión consigo mismos y el mundo una entrada en la temporalidad una vía de apropiación subjetiva y acceso a la creatividad muchas gracias muchas gracias Ema por los aportes y a partir de ahora vamos a dar lugar a que puedan realizar las preguntas o dudas mediante la sección de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de la pantalla para que los conferencistas puedan responder ya hay una pregunta donde dice y si el niño no tiene ese estímulo de la mamá hablándole cuando es bebé se me fue disculpen creo que esta pregunta es para Inés 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 y si el niño que es la forma que es la forma de la mamá hablar con el bebé es muy particular de la mamá de la mamá no serve como prescripción de la mamá inclusive porque es que el bebé que la mamá transparece para el bebé el interés 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 por él es eso que interesa el bebé en la palabra de la mamá si eso está ausente ese investimiento de interés de entusiasmo y troca de prazer con el bebé eso probablemente puede traer una dificultad no lazo dos dos sem que obligatoriamente a gente possa afirmar que resulta en autismo como fue dito aquí hoy y yo compartilo lo que fue dito por los colegas no tenemos hoy no sabemos la etiología del autismo podríamos discutir mucho sobre eso en otra oportunidad pero hay un impasse en la interacción con el otro y eso es la marca la causa de ese impasse son múltiples probablemente entonces no sé si respondí a pregunta que me fue feita para no demorar mucho diría eso yo podría contestar la pregunta siguiente cómo incentivar la musicalidad de niños con autismo yo realmente no creo que sea exactamente incentivar la musicalidad yo creo yo creo que lo que nosotros debemos intentar en nuestros esfuerzos terapéuticos educativos sociales comunitarios es fortalecer el vínculo que los autistas pueden tener con los otros es esto lo que hay que incentivar en realidad y al mismo tiempo la musicalidad también debe ser pensada como una posible herramienta en esta tarea pero siempre y cuando tengamos una noción bastante amplia de esta de lo que significa musicalidad es decir no es exactamente la intervención musical que se limita o se reduce a la musicalidad sino a esta atención digamos a a los aspectos que regulan las formas de expresión en el tiempo y digamos entonces la musicalidad está en básicamente todo lo que hacemos los ritmos para tomar este punto el ritmo es algo que está en el lenguaje está en la expresión plástica pero está también en los deportes en los movimientos físicos en la educación física en la en la culinaria en la equinoterapia entonces yo creo que lo importante es que estar atento a las particularidades y a la singularidad de cada persona con autismo y desde sus gustos sus intereses sus preferencias intentar digamos facilitar el encuentro con el otro mucho se dice sobre la la soledad y el alejamiento pero estoy de acuerdo con las colegas también este alejamiento no es una una falta de interés o una falta exactamente de deseo muchas veces es una una forma de de evitar el desconforto y lo intolerable que puede ser la interacción con el otro entonces una interacción ritmada claramente digamos musicalizada en este sentido amplio del término tal vez sea una posibilidad de facilitar este encuentro podemos pasar a la otra pregunta consultan en el ámbito escolar como sería lo más aconsejado para estimular a los niños a través de un acompañante quer responder Daniel como se preferir Inês na verdad yo voy propor como estamos un poco avanzados no tiempo yo quería propor na verdad tal vez a gente pueda hacer una fala final Emma e Inês si están de acuerdo y capaz que podemos nosotros estamos viendo las preguntas podemos así escolher y ver cuál pregunta a gente considera más pertinente Emma no sé si me entendiste pero capaz que hacemos una intervención final elegimos algunas de las algunas de las preguntas que tenemos en el chat y hacemos entonces cada uno una última intervención yo no yo no ter acceso a las preguntas de los chats todas va a ser difícil yo gustaria mucho de conocer pelo menos para responder en otra ocasión si no ahora yo me disponho a responder a las preguntas que fueron dirigidas a mí ni que sea por e-mail en otro momento pero puedo hacer una palabra final bueno ahí se tiene una pregunta para usted dirigida a usted la última aquí cuál es puede pedir para Leticia Leticia si puedes leer la última pregunta que está acá para Inés si un segundito sería la te referís Daniela de María Britos María del Carmen Gómez aquí estaba más abajo le preguntan a Inés si no sería fundamental poder desde el primer nivel de atención trabajar informando a los padres sobre las conductas de alerta a fin de evitar sufrimiento en las familias y niños si no sea está Erick Creo que cuando se habla en conduta, la pregunta se habla en condutas de alerta, serían los señales de riesgo para autismo, ¿es eso? Exacto. Pronto. Porque ahí es una situación... Esta pregunta es muy compleja. ¿Por qué? Nos trabajamos hace muchos años con intervención oportuna, a gente prefere llamar intervención oportuna do que intervención precoce, detección e intervención oportuna. Comunicar los señales clínicos de riesgo de autismo, de fechamiento autístico en bebés, por ejemplo, que yo hasta iba a traer para ustedes, no tuve tiempo, es una faca de una sola lámina, para citar a Juan Cabral de Melo Neto, un poeta brasileño. Quer dizer, es importante que a gente conheça los señales clínicos de riesgo, y que a gente saiba que algo no va bien con el bebé, pero la práctica nuestra tiene mostrado un efecto colateral de este trabajo, que es que es lo de patologizar la infancia. Es difícil a gente, por eso una faca, solo lámina, es difícil a gente estar atento a los señales de riesgo y no patologizar la infancia, quiere decir, y no ver la crianza, el bebé, todo como sinal de problema, lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, por un lado, creo que a gente debe informar los profesionales, sí, y por otro lado, los padres ya tienen se informado en la internet, pero, lembrando que hay un riesgo en eso, y a gente tiene visto ese riesgo, que es la lectura patologizante de la infancia de los hijos de la parte de los padres. Quería llamar mucha atención sobre eso y decir que a gente debe olhar para las crianças y para los bebés sobre todo, procurando lo que va bien y no lo que va mal. Mesmo si a gente debe conocer y reconocer el sofrimiento psíquico, porque él existe y los síntomas en bebés y en crianças pequeñitas. Creo que es eso. Bien, muchas gracias, Inés. Hay una pregunta para ti, Daniel. No sé si quieres ir cerrando con esa pregunta. No, yo considero que contesté la mía. Quisiera dejar la palabra a Emma. Hay una pregunta particularmente creo que no sé si ella lo tiene ahí de Silvia Caloca. Emma, te puedes sugerir esta o otra que elijas. No vi las preguntas a ver. Se podría plantear que al ver si interfería la remisidad la diada no logra entrar en sincronía. Bueno, creo que sí, que efectivamente en el caso de los niños con autismo hay un problema de esta remisidad conjunta y eso creo que lo hemos ido desarrollando. Así que bueno, yo en lo particular quería agradecer mucho el panel, lo disfruté, disfruté mucho la presentación de mis colegas y bueno, creo que hemos podido complementarnos y más bien dejar abiertos un montón de problemas que es para lo que sirven estos encuentros para poder reflexionar y pensar en un tema que es muy complejo y bueno, y valorizar esta herramienta de la música en los tratamientos que es la especialidad de Daniel y que parece por todo lo que hemos ido trayendo sumamente ajustada y un camino una vía muy buena y muy privilegiada para trabajar en el autismo. Así que bueno, agradecerles y decirles que me quedo muy contenta de esta actividad. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos hablando por aquí, les agradecemos a los conferencistas por su participación y a todos por su presencia y los invitamos a participar del resto del ciclo para el próximo martes 23 de noviembre a las 16 horas de Uruguay en donde tendremos la conferencia Investigaciones sobre el lenguaje y la comunicación en el autismo. Recordarles también que para informarse del resto del ciclo pueden visitar la página del Centro de Investigación Clínica donde encontrarán todo el programa así como también la página web de la Facultad de Psicología de Pudelar dentro de la sección Eventos podrán ver toda la información de cada conferencia con su respectiva fecha. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentran por autismo guión bajo clínica y allí estaremos publicando toda la información referida al ciclo. ¡Gracias! Gracias!